Buenas tardes señores, mirad qué pedazo de barbecho tienen hoy las niñas aquí, mira cómo está eso Eso es verde nacido, mira Mira cómo está todo de verde Verde nacido, pedazo de barbecho ¿Qué tienen las cabrinas aquí, guillo? Qué cosa más criminal Qué barbechaco, chiquillo Los aramagos, como podéis ver, ya florecieron Y ya están hasta seco Chiquillo, qué pedazo de barbecho Este es el primer día que me encuentro aquí con ella Vamos, ya acabo de llegar Acaba de veracico y he venido ya a relevar la hora Os voy a decir una cosa Una mala noticia de hoy Pero bueno, me ha desperdido la guerra Mamá ha parido la cabra La cabra floría en rubio Vamos a ver Como para que ustedes la conocáis Floría en rubio La que crió la adoptiva Que tiene los chorones negros Es la única cabra mía que es rubia con los chorones negros Algunos ya sabré cuáles O bueno, mamá el parío Y yo, cosa que pasa La cabra la llevaba lloviendo un par de días a Tristona Y digo, veremos a ver Veremos a ver, veremos a ver Las chivas se las dejamos este año Que parió ella en el otoño Han estado mamando hasta de nada Y tenían la madre con su mía Vamos, que la cabra se la han cargado la silla Por eso no se puede dejar las chivas mamando tanto tiempo Pero yo las dejé Déjala, déjala Que pongan guapas y construy Y antes se corra mejor Pero que no, que no Que no sirve Mira ahí está Que no sirve señores Que las chivas hay que quitárselas a las cabras Cuando tú tengas dos meses que quitárselas Esas las han pegado cinco o seis meses Mamándola a la madre Dos chivas encima de todo Pues las han consumido Se las han cargado Vamos, se han cargado a la cabra La cabra no es una cabra Con un cubo leche Y ya más parío Claro, no ha puesto ni ubre Ni malito Así que nada, señores Cosas que pagan Pero bueno Más se ha perdido la guerra, ¿verdad? No le metéis a los cardos, ¿eh? Aquí tenemos garbanzos, señores Aquí tenemos sembrados garbanzos Más la pinta tiene los garbanzos Pero bueno Ahí está Mira que ha sido el año bueno, ¿eh? Más mala pinta tiene los garbanzos Tenía que estar a la lectura a la lectura A ver, la cabra está ahí para atrás Está ahí para atrás Pero ahora luego la veréis Y os digo, mira, esta ahí Y esta la vendo Esa cabra la vendo, señores El que la quiera me dé Y en pavo se la lleva Esa cabra tan vinta Y es una buena cabra Pero esa va a salir dando Porque las hay mejores, ¿no? Las hay mejores La cabra no es mala, ¿verdad? La cabra que dio Una chiva al año para abajo Pero la cabra No me hace chiste a mí Aparte pega Porque es una crimina de guerra Pega como un general Y esa está la andando Porque mira Si pegara mucho Y fuera Un pedazo cabra de las mejores Pues dije tú Hostia No la había estado Pero si encima que es una crimina Es de De las del montoncito Esa está sentenciada Porque es una crimina Vamos, no es que A la cabra no le pasa nada Que es una crimina Y ya está Una crimina de guerra Y esta cabra Esta cabra no es buena La piñonera es No es buena la cabra es Yo la confundo Porque hay dos Ella y la hermana Y no sé cua una Y cua otra Pero vamos Que son las dos buenas Lo que pasa Hay una que esa era Yo creo que esta no es Esta es la hermana Me parece Y esta Es mala esa Qué pedazo cabra Esa cabra Qué pedazo cabra Esa cabra Señores Esa es una vaca Esa es para verla por la mañana Una cabra con un cubo de leche Y después No es por la leche Es que esa cabra A cualquiera que le guste El pelo florillo Mira como es la cabra Te la voy a enseñar Para que le veas A todos los lomos No te muevas Con lo bien que se te va a ver No tiene ni una mancha No tiene ni una mancha Ni un fajín Na 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 Piñonera de alante atrás Con la cara blanca Más bonita la cabra No puede Bueno señores A toda la gente Que participaste Y ayer A la pregunta De cuántas cabras Había aquí Más o menos Ha visto Cuatro personas Que han acertado Uno En el Youtube Y dos En el Facebook Tres Tres han sido Tres habéis acertado Habéis estado muy cerca De la cifra Hombre yo Exacto Exacto Tampoco Es muy complicado Cabra arriba Cabra abajo Pero si Habéis acertado Habéis ido Bastante Bastante Exacto Porque ya llevábamos tiempo Había gente que decía Cien Ahí van por lo menos Cien Otro decía Ahí van setecientas Ni tanto Ni tampoco Han acertado A ver si Ahora lo miro Y os digo los nombres De quiénes son Los que habéis acertado Aunque ustedes Ya lo sabéis Porque son Trescientas Cincuenta cabras Las que hay aquí Uno ha dicho Trescientas Cincuenta Otro ha dicho Trescientas Cincuenta También Otro dijo Trescientas Cincuenta Vamos ahí Han acertado Eso entra Dentro del rango Trescientas Cincuenta Cabra Trescientas Cincuenta Y cinco Pero Eso es acertar Me supongo yo Que será gente Que serán ganaderos Y tienen buena vista No creo Que las hayan Contado Porque No es tan fácil Contarlas a ti Pero si Esos han acertado Y a los demás Que habéis participado Que han dicho Cinto Veinte Cinto Bueno señores Aquí la llevamos Enterraditas En hierba Ayer me hablaron Por el guase Dije Que hay un chaval En las redes sociales Que está utilizando Tu frase Que te ha copiado Tu frase Que frase La de señores Que te la ha copiado Digo Bueno Y que tiene de malo A lo mejor No es que me la haya copiado Simplemente Que es su manera de hablar Igual que la mía Esa también A lo mejor Chaval Habla igual Y bueno Y aunque la hubiera copiado Porque le ha gustado Lo que sea Porque la ha visto Y Que tiene de malo No tiene de malo Cada uno puede decir Lo que quiera ¿No? Le quería mandar Un saludo De aquí al chaval Que se llama David Tomé Ya lo habréis visto Porque se ha hecho Muy viral En redes sociales Que el chaval Quiere ese cabrero Y Y Tiene unas poquillas De cabra Como esta rubia Que tiene El bracico Esa es malagueña Y el chaval Quiere ese cabrero Os lo he visto No viene De familia Nos lo ha tocado De familia Y el chaval Le gusta a la cabra Y Vamos Es totalmente Respetable Es admirable Que un chaval Tan joven Aunque yo empecé Más joven que él Pero Que hoy día Todavía Hayas chavales Adin Pues te alegra Te alegra Que hayas chavales Que por lo menos Tengan ganas Y después La vida dirá Porque esto No es un huevo Que se echa a freír Pero Lo importante Esa es la gana Si no hay gana Y no te gusta Esto es para nada Puedes tener Nave Dinero Puedes tener lo que quieras Si no te gusta Es para El chaval El chaval tiene ganas Y le gusta Que es lo importante Lo importante No Lo imprescindible Para poder dedicarse a esto Se tiene que gustar mucho Si no Mal vamos Y nada Les quería mandar De aquí un saludo Al chaval Y Y todo mi apoyo Vamos Que siga para adelante Y que no se canse Y que no le eche cuenta A la gente Lo que le diga a nadie Es a lo suyo Pin, pon, pico y pala Es mejor que nadie Sabe lo que es capaz Y hasta donde puede llegar Nadie le tiene que decir Tú eres mujer Ves buscate un trabajo Que lo habrá ya Que se lo estarán diciendo Porque la gente es allí Ni puta cuenta Tú a lo tuyo Y ya está El chaval creo que tiene 17 años 17, 18 años Tiene poquitas cabras ahora mismo Pero bueno Así hemos empezado todo Así hemos empezado todo De esto que empiezan ya Con 200 cabras Esos son muy poquitos Antes se pedían préstamos Al banco Y te los daban y todo Pero eso ya es inviable Vas al banco No te dan ni Ni un vaso de agua El bolígrafo lo tienes amarrado Con eso te lo digo todo Para que no te lo lleves Así que poquito a poco Y pa'lante Y si quieres decir Lo de señores Lo dice Que tanto tu derecho De decirlo Que te salga de los huevos Y ya te digo Que me lo digo No es que me lo diga Mala Pero está copiado La frase Y no tiene por qué A lo menos Su manera de hablar Es que la gente del campo Hablamos allí Tiene algo de malo Es una manera de hablar Podrá hablar Como les dé la gana La vie Mira el verde nacido Mira el verde nacido Qué malos careos Tiene mi ganado El ganado tiene malos careos Están esmallados No las veis que están esmallados No se da lástima El otro día Me decía Yo lo que creo Cuando iban las cabras Por el pueblo Yo lo que creo Que las cabras Van muy cansadas Ni malito Cansadísimas Esta se pega Unos lotes de andar En la puerta Corrada todo el día Ni malito Mira Andan tanto Que están flacas Mira No te da lástima Ni malito Mira Tienen más mal pelaje De las caminatas Que se pegan Más pelaje que tienen Ni malito No le dan nada Por el cuerpo Va cabrero No tiene sentimiento A ver Qué cosa más grande Y en el vídeo Del ordeño Señores En el vídeo Del ordeño Claro Para eso las quiere Para explotarlas Qué vieja No tenéis ni pute Mira Bienestar animal Es lo que tienen Estas cabras Y además Todo el que tenga cabras Contra más bienestar animal Tenga ella Bueno Eso es bienestar animal Esa es una palabra Que está prostituida Hoy día El animal Contra menos estar Me han cuidado Bien comido Más descansado Es como Más lechidad Tienen buena cama Tienen buen pienso Tienen No se pegan Caminatas Están muy bien miradas Ese es el animal Que produce Por eso Dan leche No es que yo Las tenga para eso Es que Yo vivo Para esta gente Vamos Yo y mi compañero Bradico Que está Desde las 7 de la mañana Todos los días Detrás de ella A ver si nos vamos Enterando ¿Eh señores? Vamos a dejar Ya la paz A mentar La tontería Del animalismo Que estamos Más tontos Que mío Bueno señores Aquí vamos A andar echando rato Como siempre Os digo Esta frase Si se la he copiado Yo a Jesús Quintero En un vídeo Que vi Y me gustó La frase Y esta si se la he copiado Yo Tengo derecho ¿No? O yo no tengo derecho A decir lo que quiera Y nos vamos A despedir Todos los días Ya con esta frase Porque la verdad Es así Hay mucha gente Con mucha suerte Que no se la merece Salud Nos merecemos todo Pero la suerte Hay gente Que no se la merece Hay otros Que se la merecen más Y no la tienen Así que nada Señores Salud y suerte Para que se la merezca